Sobre tus huellas en la arena caminaba yo Sobre tus brazos de alegría me entregaba yo Y con tus brazos extendidos me cargabas como un niño Y a sentirte al lado mío yo te pude percibir Siguiendo tus huellas Siguiendo tus huellas Es un momento de recibir bendiciones, es un momento de estar abierto A todo lo que nuestro equipo ha preparado para ti durante esta semana Es tiempo de abrir las puertas para Siguiendo Sus Huellas Es tiempo de abrir tu corazón para Jesús pues quiere el hoy morar en ti A través del Santo Espíritu de Dios que en este momento se va bajando a ti y a tu hogar Y a todos nosotros, hola Hola Islita, ¿cómo estás? Yo estoy feliz Que bendición en verdad poder decirlo a labios llenos Que Papa Dios nos bendice y nos agrada con un día en verdad lleno de su paz Así es, pero hoy tenemos un programa que tiene un tema que quizás no sea tan alegre como nosotros pues hemos empezado en el día de hoy Y es, vamos a hablar en el día de hoy de cómo nosotros podemos pues manejar lo que es el duelo de la pérdida de un ser querido Nosotros pues hemos pasado, casi todo el mundo ha tenido que pasar por ese momento La pérdida de un ser querido, probablemente no te ha tocado el que la pérdida sea de un ser muy cercano a ti Pero cualquiera que sean esas ocasiones o en esos momentos, cualquiera que sea la forma es doloroso Benito Una pérdida indica un vacío, indica ese espacio de que esa persona no estará más con nosotros Pero que ocurre cuando ese ser especial nunca más lo veremos en la vida terrenal, claro Nos crea a veces el cuestionamiento de que Dios ha sido justo De que yo no debo estar alegre, debo estar compungido De que debo ver lo que la sociedad debo representar Hermano, usted tiene una situación que clínica y psicológicamente es un choque a los sentidos Pero también al espíritu, ese espíritu que se ve compungido De que se ve con una falta, una carencia, una necesidad de que ya no estarás conmigo Un vacío Ese vacío Son sensaciones, son muchos sentimientos encontrados Y nosotros tenemos que estar claro Nada ni nadie podrá hacer que tú olvides a esa persona Porque realmente ocupó un lugar en tu corazón, ocupó un lugar en tu vida Ocupó un espacio Yo hace poco perdí a mi papá Y yo hay días en que pienso que fue ayer que él murió ¿Entiendes? O sea, tú puedes sentir muchas cosas diferentes Tú hoy puedes estar pues un poco tranquilo Pero mañana puedes sentirte triste Son muchas las cosas que se siente durante un duelo El duelo es el tiempo en que tú te das para sufrir y para sentir ese dolor No pienses que tú vas a poder y no busques nada a tu alrededor Que te permita o que te ayude a no sentir ese dolor en ese momento Tú tienes que pasar por ese tiempo Eso es algo importante A veces hay personas que cometen el error de buscar distracción De buscar otras cosas que hagan olvidar No, porque el duelo sale más adelante Es un tiempo de llorar Es un tiempo de llorar, que lo dice la palabra Hay un tiempo para reír y otro para llorar La gran cantidad de personas que sufrimos esa pérdida crean vacíos Pero cuando tenemos a un Dios que nos promete una vida eterna de compañía Esos seres queridos tenemos una perspectiva totalmente distinta Papá Dios nos regala una visión diferente porque lo tuvimos en tierra Tuvimos a esa persona amada y pudimos compartir con ella Esperemos a un Jesucristo resucitado A un ser amado que nos preparará Allá arriba una morada junto al Señor Hoy vivimos un tema maravilloso Claro que sí Y también es bueno que tú decirte Benito y que los hermanos escuchen Que también nosotros tenemos que acercarnos a personas que nos den Y que nos den un poco de amor en ese momento en que nosotros lo necesitamos Y que nos suplan, que nos suplan esa falta, esa falta de un abrazo, esa falta de una conversación Esa falta de esa persona que nadie va a llegar a ese hueco Pero sí necesitamos hermanos cercas Como es pues tus hermanos de comunidad Así es Y también la iglesia, la iglesia te acompaña en ese tiempo de duelo Para eso son esas misas, los nueve días donde la iglesia te acompaña Donde tus hermanos te acompañan Esas misas, esas oraciones especiales Recibes respuestas Por supuesto Y hay que entender a esa persona Muchas veces nosotros a veces nos desesperamos Cuando tenemos a una persona en duelo cerca Que hace cosas que nosotros no entendemos Mira que, mira todas las cosas por las cuales una persona en duelo puede estar pasando Puede sentirse culpable, puede estar exhausto Simplemente un vacío, enojado, engañado No le di lo suficiente de mí Claro que sí, cuando te toca por ejemplo la muerte de un hijo o una hija Esa mamá o ese papá se siente culpable Pudo haber hecho más O si, o si ese papá, el esposo por ejemplo No estuvo mucho en la casa Yo debía haber estado Son tantos sentimientos encontrados Que es definitivamente un tiempo muy difícil Por eso enfocamos el tema Manejo del duelo ante un ser querido Un tema muy importante y que va directamente a tu corazón Claro que sí Cuando tengas que enfrentar esa situación Claro Pídele al Señor sobre todas las cosas de comprensión Exactamente Para que Él te regale la divina sapiencia De poder Discernimiento, luz Sobre todo Vamos a aprender hoy con una persona profesional Y vamos a investigar Qué más podemos hacer en ese tiempo Quédate consiguiendo sus huellas Que hoy además de bendiciones Tenemos mucha enseñanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video